Como no, un saludito mi gente, saludos de transportes a Viña Denver, Colorado Juan Aviña los saluda, Mico Fernando, un saludito para todas las damitas de todo el mundo Los niños de todo el mundo, y las personas mayores de edad de todo el mundo Hay un saludito y que pasen, feliz año nuevo Aquí este, estamos viendo este camión, aquí un 18 ruedas Ya que aquí en Denver, Colorado, estuvo nevando desde la madrugada Por ahí de las 12, por ahí de las 12 a la 1 empezó la nieve Y aquí el tractor, este, iba subiendo aquí la subida para agarrar la carretera que está enseguida Y se resbaló Es que cuando empiezan las nevadas Y veo uno que está resbaloso, tiene uno que poner las cadenas Pone uno las cadenas para prevenirse para alguna subida Es que desde ayer estuvo la nevada fuerte Si hubiera puesto las cadenas, hubiera podido subir bien Y como pueden ver, ahí está ya la patrulla A ver si le echan la mano ahí al chofer Saluditos, y aquí en Denver, Colorado, pues la nevada está fuerte Está maciza Aquí cayó fuerte la nevada, mi gente Ahorita las carreteras están resbalosas Saluditos y bendiciones para todos ustedes Saludos a mis colegas Feliz año nuevo, mi gente